Porque no quiero jugar Gritty, ¿no? 12 AM En el nombre de la plaga ¡Que comience la batalla! Me hubiese salido el hechizo del coste 2 congelado Me salió En teoría vamos a superviar bastante Voy a comprar este Si pesas Pali que no te lo voy a jugar Tu-pa-la Tu-pa 490 5 suscripciones más en YouTube para llegar a los 1500 Estamos rompiendo, papá Desenmascaraste su incompetencia El turno que es feo, boludo ¿No si todo? ¿No? El turno que viene Tengo 3 acá Y si huradeo Me quedo con 7 Nada, es una mierda igual, boludo Ahora me sale el hijo de puta, boludo Tu serios no tendrán piedad No es una mierda igual, boludo ¡Bienes un hijo de puta! No es una mierda igual, boludo Si es la mierda igual, boludo No es una mierda igual Vamos, vamos. Tus enemigos no tendrán piedad. ¡Glorioso! ¡Sus intentos fueron inútiles! En cuanto a estadísticas, creo que lo mejor es esto. Un poco de guau encima, ¿no? ¿Qué onda, bebé? Tanto tiempo. Es verdad. ¿Estás tranquilo, crack? ¿Estás matando, papá? ¡Dándole! Igual que siempre. Recién arrancando igual. Fui al club y llegué tarde. ¡Ay, papá! ¿Estás jugando con alguien o jugás solito? ¿Yo cada día más cochino? No siempre. Hay cosas que no cambian, ¿viste? Que el tiempo no va a hacer que sea menos cochino, ¿no? El tiempo va a hacer que sea más cochino. Menos seguro que no. Desenmascaraste su incompetencia. Turno feo. Turno feo. Si es hierro es más impresionante que muchas. Los mantendré aquí, atrapados en el hielo. Tu poder ilimitado. Tu voluntad inflexible. Ay, que perro. Me gana, pero es... Let's go. La pelea del cochino se viene ahora, papá. Ahora se viene la pelea del cochino. Le damos acá. Compramos acá. Tiramos acá. Tiramos ahí. No quiero nada de esto. Compramos esto acá. Es que evolucionamos esta carta. ¡Buen pirata, mono! ¡Buen pirata! A jugar piratas. Voy a comprar esto. Voy a empezar a bufar un poquito. ¡Buen pirata, mono! Ah, encima tiene un mono, mirá. ¡Epa! Se la esperaban esa. Turno seis. Coste seis. Más o menos la play. El Quiero Olví Galakrón, viste De un momento al otro, paz El chabón cuando lo vea no entiende Una mierda El chabón ve el coste 6 Ahí, dice, que mierda, loco, tengo puro coste 2 Coste 1 Este psicópata está con un coste 6 Papá, los capos jugamos así Los capos no jugamos, ah, con el birro del coste 1 Coste 2, boludo Los capos jugamos con el birro del coste 6 Aló, boludo Por favor Ah, pensé que estábamos primero, no, no En el anterior me tocó y me moría Dos patas Desenmascaraste su incompetencia In, como me niego Ay, primero tenía que haber comprado esto Ah, pasa que no lo puedo tirar Uh, sí, chavo, la verga Ah, pero eso me Me da borito Ahora sí, papá Turno que viene, vale la pena Sí, yo creo que sí Por 7 de oro compro todas esas cartas Las cuales no quiero tantas Pero esta va a empezar a tirar el chiquichiqui, el chiquichiqui De acá, esto me da un hechizo Quiero la otra Uh, mirá que sucio Ya gala con un coste 6 El de él es mejor Por ahora A la larga es una poronga A la larga No quiero ser guerrotero Pero me come los huevos Deja la puerta abierta Que el frío te siga Deberías reclutar esbirros, general Si insistes Lo acepto de vuelta Que pirata no quiero Este no quiero Adoro dejarme llevar por la rola Adoro dejarme llevar por la rola Estamos listos para ver sangre Si insistes Lo acepto de vuelta Insignificante Y sin embargo Es tuyo Por favor Vives al filo del peligro Importante es vivir al filo del peligro Hay un mensaje Me deleito Con tu falta de piedad Uh, que coche Hijo de puta Está el corno Este boludo con dos cartas Aún Qué gol Hijo de puta No sé dónde Poronga lo sacó Pero me va a hacer mierda No, me va a hacer mierda Gente Espero que se muera uno Para que vaya contra mí Lo único que pido Que se muera uno De estos tres 30 de vida La chota 30 de vida El más muerto que vivo Se murió uno Me puede tocar a mí A mí, a mí, a mí A mí No, dame el muerto A mí Ok Ok No, dame el muerto No, dame el muerto Si hablan Te haré un buen precio ¡Vallena! Haz lo que pueda Te pasaré el trapo ¿Alguien quiere maní? Las probabilidades Odio el sonido del océano Los peces son Los peces son Los peces son No, cruz No, comida Los mortales No son Bienvenidos aquí ¡Jajaja! Adoro dejarme Era débil Toma Tu recompensa No me puedo morir este turno Por favor, no me hagas esto, mono. No, no me muero ni el pedo. ¡Uff! El muerto, pido muerto. No necesitar esbirros, general. ¡Claro! ¡No mienten! ¿Alguien quiere maní? ¡Por fin! A la mierda, boludo. deberías reclutar esbirros general y el peligro está bien toma tu moneda mortal se ha probado el poder del amo como que empezaron a salir un par de cosas el turno que viene no no creo no no pierdo ni pedo no pierdo ni pedo este turno y el turno que viene te voy a tirar un millón de cartas gente estamos extremadamente bien diría que ni siquiera necesito el bram ni siquiera necesito el bram porque ya tengo dos de estos boludo uno dorado y uno simple y tengo las crupieres estas que es la que después de obtener oro tengo que tirar la metralleta de cartas estamos muy bien y encima me mata el de al lado que pedazo de mierda que pedazo de mierda boludo que pedazo de mierda que sos loco es una mierda muerto no sirve para nada encima de muerto no sirve para nada dale mono dale rápido rápido que te voy a tirar un montón de cartas dale va 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 cuira cuira cochino cuira va 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 fuera todo lo que me de cartas se compra gente eh toda la carta que de cartas se compra si insistes no acepto de vuelta si insistes no acepto de vuelta insignificante y sin embargo es tuyo esta bien toma tu moneda mortal si insistes no acepto de vuelta los seres vivos son tan frágiles si exacto no si Martin no eso no aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van a llenar! ¡Insignificante! ¡Y sin embargo es tuyo! ¡Durna perfecta para mí! ¡Aún con la maldición de la carne! ¡Excelente turno! ¡No! ¡Uy! ¡Pero este forro va a tardar como media hora, boludo! ¡Qué tipo con cuernos! ¡No me digas que me gana, boludo! ¡No me jodas! ¡No debería! ¡No! ¡No debería! ¡No! ¡No! ¡Cero, cero, cero! ¡No! ¡No! Qué mierda me ganaba el cornudo este! ¡Nunca me tocó la que me da vida! ¡Por eso necesito a Bran! ¡Por eso sí que necesito a Bran! ¡Por esta cochina! ¡Por esta cochina! ¡Por esta cochina! ¡Por esta cochina sí que se necesita Bran! ¡Ese ha probado el poder del amo! ¡Si insistes! ¡No acepto de vuelta! ¡Ni siquiera una maldición nos puede detener! ¡No! 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 Quiero dejarme llevar por las olas. Era débil. Toma, tu recompensa. Aún con la maldición de la carne, ganas poder. Un perro me quiero, vete. A tu casa, mono. Dale, 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 que tengo para rato, papá. Dale, dale. Cuidado. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. Tengo tiempo para perder tiempo, bolude. Su poder crece. Cartas no mienten. Cartas no mienten, aparte. Tiene la fuerza para luchar. Por fin, un esbirro realmente poderoso. Adoro dejarme llevar por las olas. Solo aquí, empezar a disparar. Otro soldado para tu lucha. Nadie perturba mi hogar. He contemplado el verdadero fin de los tiempos. Estamos listos para ver sangre. Somos libres. Hasta la infancia. Esta vez está el porno. Digo, se lo tiene el calor. ¿Alguien quiere maní? ¡No! ¡La carta! ¡No mienten! ¡Alto el culo! ¡Los de los profundos! ¡Nada de...! ¿Por qué no contratas a alguien? Era débil. Toma tu recompensa. Está bien. Toma tu moneda mortal. Era débil. Toma tu recompensa. Te pasaré el tramo. Una melodía también. Soy una con las espinas. Me deleito con tu falta de piedad. No sé qué onda sus escudos divinos. Capaz que me pueden llegar a complicar un poco. Pero a simple vista... Tomeo. Pero... No, no, no. Tengo 248. Dale, ya perdiste. Dale, va. Fira, 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 fira. Dale, fira. Ah, si me quedan dos de estas, ¿no lo mato? ¿Cómo mierda sobrevive, boludo? Ah, mirá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A tu casa, mono. Y esta no va mal. Ecompañada sobre la competencia. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ese esbirro es más impresionante que muchos. Nunca me tocó orar, ¿no? Para mí nunca me tocó orar, ¿eh? Pi, 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 pi Ojo, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Mirá qué puerco, boludo! Me he hecho mierda, ¿no? Me he hecho mierda Me he hecho mierda Mirá qué mierda Qué puerco, boludo Mirá qué hijo de puta, ¿eh? Qué sucio Yo creo que todo porque no me salió el rank Y nunca le pude dar doble ataque Si no, esa tendría casi 800 de vida Y ahí sería otra cosa Pero no le pude daré